con Josianet Díaz Sánchez, que se encuentra en vivo en ese lugar. Adelante con tu informe, Josianet. Buenas tardes, Luis. Como lo mencionas, afortunadamente no hay heridos hasta el momento. Sin embargo, los daños a los edificios es bastante significativo. Incluso hemos visto en el transcurso de estas horas que hemos estado presentes en la escena cómo uno de los edificios se fue consumiendo poco a poco cuando los bomberos intentaban combatir las llamas. Recordemos que fue alrededor del mediodía cuando recibieron la llamada sobre este incendio y han pasado más de cinco horas, incluso ya serían seis horas para ser específicos, combatiendo este incendio. Nosotros hablamos con la directora ejecutiva de la Fundación de los Bomberos, quien también estuvo presente ayudándolos a tener comida, a tener bebidas, ya que vimos lo cansado que estaban los bomberos cuando cambiaban de turno para poder seguir luchando contra este incendio. Veamos lo que ella nos dijo. Cuando ellos entraron y empezaron a atacar el fuego, los bomberos tuvieron que bien rápidamente entrar a la defensiva. Y a la defensiva necesita para ellos que salgan del edificio para poder entonces poner todas las escaleras a las afuera del edificio para atacarlo de afuera. Y ahora en estos momentos estamos a más de cuatro horas con el departamento de bomberos que todavía se están tratando de apagar todos los juegos que están adentro del edificio de aquí. ¿Cuántos departamentos se han visto afectados hasta ahora? Tenemos como dos edificios que han sido completamente impactados por este fuego y con todos los residentes que nos están moviendo a las iglesias. Imagínense que para la sorpresa de muchos de los inquilinos, les tocó enterarse de que el complejo departamento estaba pasando por esta situación justo cuando llegaron a la escena. Una cuestión bastante preocupante. Imagínense llegar a su casa y que ni siquiera pueda saber si es una de las afectadas. Nosotros estaremos aquí viendo cuándo logren terminar de combatir contra las llamas en este incendio. Les recuerdo que es el complejo de apartamento Savannah on Main en la ciudad de Atlanta, en la calle Lindbergh, para ser más específicos. Los bomberos también tuvieron que recibir ayuda de otras estaciones de bomberos de ciudades adyacentes a Atlanta debido a la magnitud de este incendio, que les recuerdo ha estado ocurriendo desde el mediodía. Ya está prácticamente controlado, sin embargo, los bomberos continúan en la escena luchando para poder por completo ya controlar este incendio. Todavía se escuchan las alarmas de incendio que han estado sonando desde el mediodía. Esta es toda la información que les tengo por el momento desde la ciudad de Atlanta. Les informó José Anet Díaz Sánchez y ahora vuelvo con ustedes a los estudios. Muchas gracias, José Anet, por ese informe. Vamos a estar pendientes de otros detalles. Tenemos también...